Muy bien, yukitas, esa música es la que le prende a una esa energía, porque déjenme decirle algo, la capital está achachay, helada, fría, congelada, pero ni eso nos para para meterle siempre la buena actitud, la buena vibra, y hoy estamos con la guapísima Génesis Parreño, ella es la creadora de esta marca que muchas, muchas mujeres nos encanta, que es Centro Estético Lista Spa, y vamos a hablar acerca del puntilleo de pestañas, amiga, bienvenida a Enciende Tus Mañanas, ¿Cómo estás? Súper bien, contenta de estar aquí nuevamente a los tiempos, y bueno, desearles un feliz año nuevo, que sea este año muy abundante, próspero para todos y para el canal, por supuesto, también. Maravilloso. Bueno, les cuento que sí, el día de hoy vamos a hablar sobre el puntilleo de pestañas, es una nueva técnica que tenemos, se hace justamente en la base de las pestañitas para darle una mayor densidad, como que tuvieras más pestañas, no es un delineado como tal, pero sí te da como una mirada mucho más impactante, y lo podemos acompañar con un lifting de pestañas, entonces va a quedar... Como el que se hizo bella. Como el que se hizo bella, y va a quedar hermoso. Me encanta, entonces, ¿qué se hace? Nosotros primero preparamos a nuestra paciente, ya le venimos colocando anestesia en crema, y con el dermógrafo vamos a hacer el procedimiento. Ok. ¿Este tinte que tú estás aplicando va a cambiar dependiendo del tipo de pestaña de la chica, o siempre va a ser un tono oscuro igualito? Siempre va a ser negro. Ah, negro. Ajá, negro. Como el color del rímel. Como el color del rímel, claro. Qué bonito. Y más o menos, ¿cuántos puntos se aplicarán? ¿Tienes una idea de más o menos cuántos son? A decir, unos 180, 200 puntillitos. Aquí, justamente en la base de las pestañas. ¿Qué tanto? O sea, yo sé que le aplicaste anestesia, pero se siente así como cuando te hacen las cejitas, que no duele, pero tienes la sensación. O sea, sí, la clienta va a sentir como que le están andando, pero no va a sentir dolor. Y obviamente, a medida que nosotros vamos realizando el procedimiento, vamos a ir colocando anestesia. Perfecto. Este, justamente te iba a preguntar, en este caso, ¿cuáles serían los cuidados posteriores una vez que te realices como que este procedimiento? Bueno, tres días, no tomar, no mojar los ojitos, cuidarse del sol y no... O sea, les toca así, amiga, la gañosa y todo. No, solo una limpieza así delicadita, ¿no? Sí, una limpieza delicada y no aplicarle máscara a las pestañas por tres días. ¿Tres días? Ajá. Pero es perfecto. O sea, te lo haces un viernes, por ejemplo, para el lunes ya estás lista. Así es. Entonces, ahorita voy a limpiar para ver si le hacen la toma un poquito más cerca y puedan ir observando la diferencia de cómo va quedando el puntilleo de pestañas, cómo va, cómo se ve. Es como cuando te pones delineador o rímel, obviamente hace que tu mirada sea mucho más penetrante, ¿no? Ajá, quedan súper lindas. Y lo chévere de esto es que te levantas así, ¿no? Como que cautivas a tu pareja y dices, mira, así amanezco perfecta todos los días. Perfecta. Y no se va a dar cuenta. Exacto. Entonces, mira, quedan súper lindas. Abre un poquito la mirada, mi amor. Vamos a limpiar porque está, se regó el pigmento. Perfecto. Y ahí lo vas aplicando. Y mire, aquí, si te acercas, ya vamos viendo que está aquí oscurito y en la parte de acá, dentro del ojito, está sin, no está hecho el puntilleo. Se hace en todo el borde del ojo o del párpado superior. Sí, es justamente entre las pestañitas. Perfecto. Entonces, a esto tenemos, sí, donde están todo el crecimiento de las pestañas en la base. Entonces, nosotros tenemos que hacer varias pasadas para que se vea, pues, más negrito y se vaya viendo como más denso. A esto lo podemos acompañar en el mismo día si la cliente gusta un... Lifting de pestañas. Y entonces se va a ver como que tuviera muchas más pestañas y más oscuritas. Me gusta porque es una técnica, sobre todo para las chicas que les gustan los procedimientos que se vean mucho más naturales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ya te vas a hacer ponerte extensión de pestañas, pues, ya, no sería necesario que te hagas esto. Pero si eres de las que dicen, no, a mí me gustan mis pestañas, me gusta más natural, pero quiero como que se vean más cargaditas, con más volumen, pues, esta es la técnica. Esta es la técnica, así es. Como tú bien lo decías, acompañarlo con un lifting de pestañas. Ahora, por acá nos preguntan algunos que son medios lampiños, caballeros. ¿Se pueden hacer también ellos? También se pueden realizar. Claro que sí. El Rommel dice que él no necesita, que él sí tiene suficiente, pero, por ejemplo, tenemos un huesito que no tiene ni pelo. Claro, en ese caso, ¿qué les podemos hacer? Si ya son rubios, como las pestañas rubias, podemos aplicarle un cafecito. Un pigmento café. Un pigmento café. Como el que tienes son las cejitas, por ejemplo. Exactamente, sí. Ahí está, mi chicos. Ahora sí. Cuéntanos el procedimiento en general. ¿Cuánto se demora ya en el centro estético? Bueno, nos demoramos aproximadamente unos 40 minutitos todo este procedimiento. ¿Qué tiempo te va a durar? Te va a durar de dos a cuatro años. Vas a estar así, perfecta, con esa linecita. Ahora, hay clientas también que dicen, no quiero el puntilleo, pero quiero hacerme un delineado de ojos. Quiero que me hagan con la colita. También lo podemos hacer y le podemos agregar el puntilleo de pestañas para que la clienta se vea mucho más bonita y como que tuviera más pestaña. ¿El delineado en un solo tono? Porque he visto también que hacen hasta con el delineado blanco superior. Ajá. Yo al momento hago solo delineado negro. Ajá, que me parece perfecto, a mí, la verdad. Me parece suficiente. Queda súper lindo. Me parece suficiente y cuéntanos, mi querida Génesis, de esta técnica, ¿qué promociones nos traes en este mes de enero? Porque muchas chicas, pues, ya están aprovechando para justamente cuidar más su piel. Dicen, ¿sabes qué? No me quiero poner tanta cosa en los ojitos. Más bien, una técnica así natural. Así que, pues, aprovechemos las promociones que nos traen. Bueno, tenemos la promoción del puntillo de pestañas más lifting de pestañas en 100 dólares, chicas. El lifting te va a durar dos meses aproximadamente y el puntillo de pestañas se va a durar de dos a cuatro años, pero como esto es un procedimiento de micropigmentación, vamos a necesitar hacer un retoque. Ajá. Cuéntanos dónde están ahí se ubicados. Te comento que estamos ubicados en Santo Domingo, en Manta, en Quevedo y en Quito. Ajá. En Quito estamos en la Avenida Coruña, Isabel de la Católica. Nuestro centro se llama Centro Estético Liz Spa y nos pueden seguir en Facebook como Liz Spa Estética o en Instagram como arroba centroesteticolizespa. También nos pueden seguir en TikTok como arroba centroesteticolizespa5. Maravilloso. Miren, ustedes, ¿quién diría que nuestra Génesis hace poco tiempo dio a luz? Ya estás cuero. Gracias a todos los procedimientos porque, ojo, no son solo temas faciales, sino también aparte corporal trabajan lindísimo. Todo lo que ustedes quieran realizar de verdad que es espectacular. Para cabello también tenían, ¿no? Tratamientos capilares. También brindamos el servicio de tratamientos capilares, alisados orgánicos, cirugías capilares, pestañas pelo a pelo, cejas permanentes, micropigmentación de labios, todo lo que tiene que ver con uñas, el cuidado facial y también el cuidado corporal. Claro, yo di a luz hace cuatro meses mañana en silla cuatro meses y he bajado un montón. Todavía me faltan bajar unas diez libritas, pero ya es poquito. Tengo que trabajar más en piernas, hacer ejercicio y también con los masajes, toda la paratología. Me quedé hace cuatro meses de verdad, a luz. Estás perfecta, amiga. Estás del otro lado. Ahí está, pijante linda, así que aprovechar arroba, centros, ceticolistas, paf. Y nosotros, mientras Génesis termina el otro sitio de nuestra modelo, nos vamos con Feli que tiene recomendación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!